¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa de Robert. Aquí estamos. Oye, que tengo que decir una cosa, que ayer les eché de menos. Ojo al dato, porque ya saben todos ustedes que estuvimos llevando a cabo y además en directo a través de esta que es un lugar a dudas en su casa, Onda Jerez Televisión, esa gala en torno a los premios Ciudad de Jerez, donde se entregaron exactamente a nueve entre personas, instituciones oficiales y también organizaciones. Vamos a intentar, hombre, invitar a alguno de estos galardonados para que vengan al programa y nos cuenten un poco impresiones y cómo se sienten, que yo tengo que decir ya, que una vez que hablé con todos ellos, el sentimiento era generalizado. O sea, recibir reconocimientos y premios está muy bien, con lo cual eso significa que nos lleva a estar felices. Pues precisamente ese es el sentimiento que tenían todos los galardonados, todos los premiados en esta edición, en esta gala especial en torno a los premios Ciudad de Jerez. De nuevo, les felicito. Hombre, que ha vuelto al programa, el que estaba más perdido que el barco del arroz. Vamos a dar un fortísimo aplauso a nuestro sonido, el gran Roberto Barba. Y ayer a José María Vázquez también lo eché mucho de menos. Abad, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. El lunes no nos vimos. Estaba yo fuera. Por cualquier lugar del mundo. Ayer no nos vimos. Tampoco. Estuvimos en la gala especial de los premios Ciudad de Jerez. ¿Me echaste en falta ayer, Abad? Seguro. Ay. 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 Eso me da una alegría. Y no, no está hoy. Y todo el mundo. Bueno, lo importante... ¿Qué dice, Roberto? Que me he llegado a la vida. Lo importante es que hoy estamos aquí, que aquellas personas que nos estén viendo y a esta hora, bien tempranito, estén desayunando, que tengan buen provecho. Pero les recuerdo, les recuerdo que nuestra repetición o redifusión del programa es a partir de las 10 de la noche, se están cenando tranquilitos en casa, relajados después de un día de trabajo, de estrés, de nervios. Con este programa se van a relajar y sobre todo, lo que yo siempre digo, que me parece algo súper importante, intentamos todo el equipo durante dos horas arrancarles una sonrisa. Sonrisa que nos va a llevar, como siempre, en el día de hoy hasta la una del mediodía. Sean todos bienvenidos al programa de Roberto. Gracias por ver el video. Pues ya lo saben todos ustedes, el programa de Robert comienza siempre informándoles, dándoles datos sobre las noticias que surgen día a día en nuestro entorno, en Jerez de la Frontera y también en la comarca. Comenzamos hoy, en concreto, comentándoles que el ayuntamiento ha securizado 400 equipos para la prestación del 90% de los servicios en las próximas horas. Además, se ha comunicado el ciberataque al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Pese a no haberse producido, indican ninguna violación de seguridad en datos personales de los ciudadanos. El ayuntamiento ha conseguido que 400 equipos informáticos estén disponibles para la prestación de servicios en las próximas horas, tras el ciberataque que sufrió la red municipal hace unos días. En concreto, se trata de dispositivos instalados en dependencias de acceso y atención al público en diferentes edificios municipales. Todo ello corresponde a una primera fase de un proceso que permitirá el restablecimiento completo del sistema informático en unos días. El consistorio quiere dejar claro, por otro lado, que comunicó el ciberataque al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, pese a que no se ha producido ninguna violación de seguridad de datos personales de los ciudadanos. De igual manera, ha precisado que el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, no ha constatado fuga alguna de datos de la red y que la información había estado en todo momento segura y protegida. Por otro lado, también les informamos que debatir, estudiar y poner en valor el patrimonio militar, ese precisamente es el objetivo de las jornadas sobre turismo y patrimonio militar organizadas por la Universidad de Cádiz y que ha empezado exactamente en el edificio de Indes. La primera conferencia ha tenido como protagonista el Real Observatorio de la Armada de la vecina localidad de San Fernando. Francia, Portugal o Alemania son países que ya han puesto en valor su patrimonio militar para atraer turistas interesados en este tipo de experiencias. España quiere también potenciar este tipo de turismo y para ello quiere dar a conocer aún más la arquitectura de sus edificios, sus archivos o sus museos. Se están poniendo en valor muchos bienes culturales, patrimoniales del Ministerio de Defensa, que son muchos, son muchos y efectivamente se está haciendo un esfuerzo tanto por parte del Ministerio como por parte de otras administraciones para que sean conocidos, apreciados y puestos en valor como corresponde. Las jornadas han comenzado este miércoles con la conferencia dedicada al Real Observatorio de la Armada de San Fernando, que nació en la mitad del siglo XVIII con el fin de conocer la posición de los barcos a través de la astronomía. De manera que el observatorio se crea en 1753 en Cádiz. La historia del observatorio es realmente vertiginosa en los primeros años, de manera que este observatorio se queda corto. Hay otra razón también y es que el observatorio siempre estuvo ligado a la Academia de Guardias Marinas. La Academia de Guardias Marinas se dedicaba a formar a los marinos que luego, con las técnicas de navegación astronómica, tenían que ser capaces de saber situarse en alta mar. Las jornadas están dirigidas a alumnos de turismo y profesionales del sector conscientes de las posibilidades de crecimiento de este tipo de turismo. Y nosotros consideramos que el patrimonio militar es, por un lado, el gran desconocido y, por otro lado, presenta un gran potencial en la provincia, no solamente en la zona de costa, sino también en la zona del interior. Y el objetivo es, fundamentalmente, difundirlo, que la gente lo conozca. Las jornadas continuarán el 23 de octubre y el 27 de noviembre y se centrarán en el Museo Naval de San Fernando y en el Museo del Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz, respectivamente. La Comisión de Patrimonio Histórico da luz verde al proyecto de renovación del eje viario Corredera Esteve-Santa María, que cuenta con una inversión de 630.000 euros con cargo a los fondos EDUCI. En la sesión de este martes también se ha dictaminado la construcción de 13 viviendas en el centro. La alcaldesa Mamen Sánchez ha presidido la Comisión de Patrimonio Histórico que se ha celebrado este martes y que ha dado el visto bueno al proyecto de renovación del eje diario Corredera Esteve-Santa María, que cuenta con una inversión de 630.000 euros a cargo de la EDUCI. El documento cuenta con el consenso de comerciantes, vecinos y hosteleros de la zona. El plazo de ejecución será de cuatro meses, estando cortado al tráfico rodado durante ocho semanas. Se prevé que las obras comiencen el próximo mes de junio. Esta actuación, que se incluye en el Plan de Movilidad del Centro Histórico, prevé una nueva repavimentación de la calzada con plataforma única que combinará adoquín de granito y aglomerado, por lo que se limitará la velocidad de los vehículos. Los pasos de peatones serán de adoquín flameado. Esta nueva disposición mejorará la accesibilidad en esta zona, donde además se implantará un tramo del carril bici. De forma paralela se llevará a cabo por parte de Acuajerez, la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de la zona. También les comentamos que el Congreso Internacional de las Cepas a las Copas se está celebrando desde este martes en los museos de la Atalaya. Conferencias, comunicaciones y actividades paralelas, como rutas, también visitas, catas y exposiciones, conforman este programa de congreso con el vino como eje principal del estudio. El Congreso Internacional, organizado por el Ayuntamiento de Jerez, la Universidad Pablo Lavide y la Asociación Amigos del Archivo, se prolongará hasta el próximo viernes, 11 de octubre, en los museos de la Atalaya. La cita, que reúna más de 120 expertos y estudiosos, ha homenajeado a la Catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla y experta en el mundo agrario, Mercedes Borrero Fernández. Es que me siento profesionalmente feliz. Y por otro lado, creo que yo no me merezco una cosa como esta, pero tengo que agradecérselo a los que han organizado el Congreso, porque realmente es un congreso muy importante en el que yo me siento un poquito pequeña. De las cepas a las copas, la cultura del vino en su dimensión atlántica tiene al vino como su eje principal de estudio, su historia, sus orígenes, su dimensión cultural y social y su futuro. Yo, francamente, viendo los temas que se van a tratar, realmente pienso que se van a producir unos avances muy importantes en las líneas de investigación, sobre todo sobre la cuestión de la comercialización del vino, que es una de las cuestiones que en historia hay que profundizar. El Congreso desarrollará como actividades paralelas una ruta de las capellanías y trabajaderas del vino de Jerez y su arquitectura, una visita a la viña y bodegas de Miguel Domet en Torrecera, una cata magistral a cargo de Carmelo García Barroso, así como varias exposiciones. Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran a casi el 47% de su capacidad. Estamos hablando que a día de hoy tienen un 16% de agua, menos que hace un año. La escasez generalizada de lluvias tras un verano sin apenas precipitaciones y un comienzo de otoño también seco, ha provocado que los pantanos de la provincia estén por debajo de la mitad de su capacidad total. El último registro recoge que almacenan un 46,95% de agua embalsada de su total, habiendo bajado un 0,44% esta última semana. Hace un año estaban al 62,33%, casi el 17% más. El que presenta mayor volumen de agua en esos momentos es Arcos, con casi un 93% de su volumen global. Por detrás, Guadalcacín está al 49%, con 392 hectómetros cúbicos. Los Hurones, por su parte, no llega al 43% de su capacidad, mientras que la peor parte se la lleva el embalse de Bornos, con 51 hectómetros cúbicos, un 25,50% de su capacidad total. Por otro lado, el Teatro de Yamarta acogerá en los próximos días dos espectáculos de índole muy diferente, pero los dos muy importantes. Diana Navarro les comunicó que llega hoy a Jerez con su nuevo disco Inesperado. Eso por un lado, mientras que el sábado será el turno de la adaptación de teatro de la película de Fellini Lastrada. El espectáculo de Rancapino Chico, previsto para el viernes, ha sido suspendido por enfermedad del cantador isleño. La cantante Diana Navarro llega este jueves al Teatro Villamarta para presentar en la ciudad su octavo disco, que lleva por título Inesperado, y en el que cuenta con temas tan innovadores como Encrucijada, una canción de Marifé de Triana, versionada en trap. En palabras de Diana Navarro, el trabajo es una experiencia musical única en la que se reinventa, pero siendo siempre fiel a las raíces de la copla y el flamenco. Por último, el Villamarta abrirá nuevamente sus puertas el sábado para acoger el teatro que llega con Mar Uldemolins, Alfonso Lara y Alberto Iglesias. Se trata de una adaptación de la conocida película de Federico Fellini, La Estrada. Finalizamos nuestro tiempo de información haciendo referencia al deporte. Como siempre, el piloto Amador Jaén finalizó segundo de su categoría en la 36 edición de la subida a Bejer, celebrada el pasado fin de semana. Lejos de retirarse, el jerezano anuncia un objetivo muy ambicioso para el próximo año. Amador Jaén tomó parte el pasado fin de semana en la 36 edición de la subida a Bejer, prueba en la que acabó segundo en su categoría de históricos. El piloto jerezano ha afirmado que no ganar no le ha enfadado, ya que ahora compite para divertirse. Porque yo ya lo que busco es divertirme y no pasarlo mal, en absoluto. Sí es verdad que he llevado muchos años ganando en Bejer siempre, en nuestra categoría, evidentemente. Y nada, este año hemos quedado el 11 en la general, que no está nada mal, hay 54 coches, hay muchos coches modernos, mucha gente corre mucho, hay muchos pilotos nuevos que salen. Y nosotros quedamos el 11, segundo de la categoría, a un segundo prácticamente del que ha ganado, lo que me queda es felicitarlo nada más. A la margen de Bejer, el piloto de Peugeot Competición estará presente de acá a final de temporada, en alguna carrera más del calendario. Aunque tiene puesto su mayor ilusión en un ambicioso objetivo para 2020, participar en el Rally Internacional de Transmieres en Cantabria. Un rally muy selectivo, que viene gente del mundo entero, del mundo entero, en la inscripción hay gente esperando de dos años y tres años, y nosotros hemos llamado este año y, bueno, nos lo han aceptado en el minuto uno. Entonces, eso lo tengo que valorar y estaremos en un rallyo encantable el año que viene. A Amador le gustaría competir varios años más, aunque espera un relevo generacional relativamente pronto. Sería un orgullo que Amador, que algún día, cuando se retire, que espero que sea mucho tiempo, que siga la tradición en Jerez del automovilismo, porque en Jerez siempre habíamos unos pilotos, y en la ciudad del motor, con el circuito que tenemos, debería seguir la tradición, sin duda. Lo que parece seguro es que el Jerezano continúa haciendo historia en el mundo de las cuatro ruedas. Finalizado nuestro tiempo de información, nuestro compañero Fabián Efraín Plasencia. Paciencia, paciencia que tiene con él. Sí, 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 ahora me va a enfocar la verdad. Venga, vente para aquí, venga, vente para aquí. Venga, vente para aquí, ahora no se viene para acá. Mira, podríamos hacer un cambio de plano, Abad, a ver cómo quedaría. ¡Ay, qué bonito! Mira, pero sales tú, Fabián, y todo. Lo que pasa es que no se te ve mucho detrás de la cámara. Tú sabes, tú sabes, Fabián, que el otro día salió Diego conmigo, presenté al primero de nuestros prácticos. Diego, a ver, Diego, ¿alguien se ha llevado el micro de bola que normalmente me dejan por aquí? Ya llegó Roberto. ¿A dónde? No está, lo siento. ¿Que no está? Pero es que lo has puesto por el otro lado. No, no, la mesa está como... No, perdona, la mesa está como siempre. A ver, uy, el micrófono. Quería decir yo... Abad, ¿Diego puede venir un momentito aquí? ¿Diego? Sí, Diego. El que me está enfocando ahora. Sí, puede, puede. Ven, ven un momentito. Vamos, no me puedo creer lo que me acaba de decir... No, 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 no. No me puedo... Vamos, lo que me acaba de decir... Venga, Diego, corre. Que no tenemos todo el tiempo. Abad. Hola, Diego. Hola. Le digo, Diego, ¿puedes venir un momentito? Y sabes qué ha hecho. O sea, tenía la gorra quitada y me ha dicho, como que no, porque estoy despeinado. Diego, ¿en serio? Que tengo los pelos muy largos. Bueno, ¿y qué más va? ¿Seguirán así ahora? Sí. Se llevan los pelos largos. ¿En serio? Pero peinados, algo peinados. No, se llevan los peinados peinados. En serio. Sí, eso sí. El otro día te presenté en el programa. Te quedan dos. Sí, pero me has dicho que no te vistes. No, pero me veré en YouTube. ¿Y por qué no te vistes? Porque estaba fuera de casa. ¿Y qué hace un chico como tú fuera de casa a las 10 de la noche? Dar un paseo. ¿Un paseo a las 10 de la noche? ¿Cómo está la cosa en la calle? Vente por aquí. Diego, ¿no te hacía ilusión verte? Sí, pero no me dio... Pero te pudo más la calle. Claro. El paseíto, la cerveza. Los refrescos. Eso. El agüita. ¿Eh? ¿Te vas a ver luego o te vas a ir a la calle? Hoy espero verme, hoy espero estar en casa. Vale. O sea, se acerca el fin de semana y te quedas en casa. Y un lunes te vas a la calle. Claro. Tú no tienes arreglos, ¿eh? Y tus padres están diciendo, mi niño, Jerez, estudiando. No me van a ver. Allí no llega onda Jerez allí. Te recuerdo que nos ven por internet. Ah, bueno. Te lo recuerdo. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué? ¿Te acuerdas que hemos tenido ya varios hits de música bastante buenos que hemos cantado? Sí, sí, toda la temporada. Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó. Dime, ay, dime. Ay, dime a qué estás jugando. ¿Y ahora qué? Ahora, ya, te digo que podemos hacer otro que no sea este. ¿Qué? Otro, otro que no sea, otra canción que tú te sepas o que tú... Pero antes le voy a hacer un comentario a Diego. Él va a decir que sí. Diego, es que los prácticos que vienen al programa, ¿eh? Terminan cantando. Ah, pero los prácticos de antes eran cantantes, yo no. No, no, ningún, ¿qué dice? Sí, 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 sí. Eran cantantes porque ellos lo decían, pero lo hacían fatal. Aprendieron a cantar aquí. Sí, tú nunca digas de este agua no beberé. Porque tenéis ya seleccionado el hit. ¿Alá? ¿Alá? ¿Tenéis ya seleccionado el hit? No, echamos el... A ver qué tal. Mírame. A ver. Rápido. Este es buenísimo para Diego y para mí. ¿Eh? ¿No? Venga, pon, pon, pon. Yo no me lo sé. Pon, pon, ni yo, ni yo. Yo me lo invento. A ver, ponlo. Dale, dale, que nos tenemos que ir. Espérate, hombre, espérate. Hace dos... A ver, ¿qué te encanta? Vale, te tengo. Venga. Hace dos años un día... Esto va muy alto, Roberto, este himno sirve. Hace dos años un día que vivo sin él. Hace dos años un día, hace... ¿Quién es? Mira, es igual. Luego lo ensayo y ya mañana lo hacemos bien. ¿No, Diego? A mí es que me llamo la de... ¿Quién es? Soy yo. Diego. Bueno, tenemos que avanzar. Es la misma, va. A ver si la aprendes. Diego. ¿Sí o no? ¿Cantar yo? No, no, no. No he dicho nada, sí o no, nada más. No. ¿Estás seguro de lo que has dicho? Seguro, seguro. ¿En serio? Pues invito a cenar a Fabián. Bueno, me da igual. Gracias, Diego. Nos quedamos con nuestra sección de gimnasia diaria de Asuntos de Ustedes, que nos llega por parte de la Asociación Deportiva Q-DAN. Buenos días. Hoy vamos a comenzar la gimnasia utilizando la pelota. Muy bien. Tenemos ya la pelota cerca. La cogemos. Levantamos los brazos por encima de la cabeza y vamos apretando con los dedos. Apretamos con los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Respiramos. Llevamos la pelota detrás de la cabeza. Preparado. Respiramos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a pasar la pelota por detrás de la cabeza cambiando de mano. Preparado. Uno. Uno, dos, despacio, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a poner la pelota frente al pecho. Vamos a coger con las dos manos y vamos a apretar hacia el centro. No hacia el pecho, sino hacia el centro. Respirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Vamos a colocar la mano encima de la pelota y el dorso de la mano debajo. Vamos a ir dándole vuelta despacio. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Respiramos. Vamos a posicionar los dedos hacia arriba, manteniendo con el dorso de la pelota. Vamos a girar y al frente. Respirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Esperemos que no se le haya caído a nadie la pelota y continuamos. Vamos a agarrar la pelota con los dedos y vamos a ir haciéndola girar con los dedos gorditos. Vamos a ir haciéndola girando. Para el otro lado. Dos. Muy bien. Vamos a poner la pelotita entre la rodilla. Vamos a separar los brazos, vamos a respirar recogiendo los brazos y apretando la rodilla fuerte para adentro. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien. Cogemos la pelotita y la ponemos en los tobillos. Vamos a separar los brazos con la palma de la mano hacia arriba. Vamos a ir levantando la pelota con las piernas y recogiendo los brazos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Volvemos a la posición normal y de nuevo vamos a poner la pelota entre las rodillas. Esta vez vamos a ir tocando con los dedos de la mano la cabeza y vamos a ir recogiendo cada vez un pie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos. Bien. De nuevo vamos a pasar la mano por encima de la cabeza y vamos a tocar una oreja. Y al mismo tiempo vamos a poner los pies debajo de la silla apretando con la rodilla la pelota. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos. Vamos a coger la pelota, la vamos a extender con los brazos y la vamos a pasar de una mano a otra por delante. Respirando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos. Vamos a levantar la rodilla izquierda y vamos a pasar la pelota por debajo de la pierna. ¿De acuerdo? Rodilla arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Respiramos, pelota al frente, cambiamos de pierna. La derecha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, muy bien. Vamos a poner la palma de la mano al frente. Vamos a subir y bajar. ¿Preparado? Bien. 1, 2, 3, 4, 1 y 2, muy bien. Vale, con esto terminamos y comenzamos el próximo día. ¿De acuerdo? Buenos días. Pues ahí quedaba nuestra sección de gimnasia diaria. Ya saben todos ustedes que llega el programa de Robert de la mano de nuestro buen amigo, como acaban de comprobar, Pedro Delgado y de la Asociación Deportiva Quidad. Una sección que tengo de nuevo que dar la enhorabuena a Pedro Delgado porque es la más seguida, la más seguida del programa. Y eso lo estaba comentando con nuestro próximo invitado que ustedes conocen. Yo creo que a estas alturas no necesitaría presentación, pero como soy un chico educado, le voy a dar el sitio a don Antonio Arca, que es profesor honorario de la Universidad de Cádiz y además director del Observatorio Turístico. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Robert. Lleva toda la razón con el programa anterior. ¿Este es de gimnasia? Yo dentro de nada me veo así. Bueno, te voy a decir una cosa, Antonio. Dicho sea de paso, no tenemos por qué decir la edad de nadie aquí, ni la tuya siquiera. Pero yo lo que sí tengo que decir, porque es que me ha pasado que me he quedado impresionado. Cantidades de gente que sigue en el programa este, ¿no? No, y con tu edad. Ah, con tu edad. Con tu edad te quiero decir que estás fantástico, Antonio. Antonio, ¿en serio? ¿Que te lo digo en serio? Porque además me dice Antonio, digo, Antonio, es que yo hago mucho deporte y para mí es fundamental porque soy diabético y el deporte para mí es la mitad de mi tratamiento. Dice, yo también, yo me tomo siete u ocho pastillas diarias. Digo, no me digas, ¿y eso Antonio para qué? Dice, yo qué sé. Yo además que no lo sé. Te lo digo yo, digo, vamos, digo en antena. Una es para no sé qué, la otra es para no sé cuánto. Pero bueno, para algo, eh. Pero como yo tengo la suerte de tener una mujer encantadora, fenomenal y con muchos conocimientos de medicina, pues yo me entrego a ella y hago lo que ella me diga. Y ya está. Este es muy bien dirigido, Antonio. Hombre, claro que sí, en este sentido. Como bien dirigido va a estar el curso experto universitario en gestión de bebidas y alimentos que se está llevando a cabo. Se inaugura a final de este mes. A final de este mes se va a empezar a llevar a cabo hasta el próximo mes de junio. Efectivamente, efectivamente. Es un curso, Antonio, que cumple su cuarta edición. Su cuarta edición, ya. Y para aquellas personas que nos estén viendo y digan, bueno, este curso, realmente, ¿con qué objetivo se lleva a cabo? Y realmente, ¿qué se trata? Vamos a ver si yo soy capaz de explicarlo. Todos sabemos que la industria nuestra, el sector servicio, el turismo, y dentro del turismo está la hostelería, alimentación, bebidas y todo esto. Y que eso representa para nosotros un peso importante en nuestra economía. Entonces, desde la universidad vimos hace años, con charlas con directores de hoteles, grupos de empresarios, ORECA y cosas de estas, la necesidad de también crear formación en la gestión. No solamente formación en la elaboración. Tú puedes ser un magnífico cocinero, pero si no sabes gestionar, la cosa falla. Y entonces, viendo la necesidad y el crecimiento que está teniendo hoy día aquí, la restauración, vamos, antes, pues, hace a lo mejor 15 años nosotros podíamos decir que en el centro había un bar, ahora ahí sabe Dios cuánto, ¿no? Pero es que cada uno de esos bares tiene 8 o 10 empleados. Cada uno de esos bares es una pyme. Entonces, esas pymes hay que gestionarlas. Entonces, nosotros elaboramos con un equipo de profesionales bastante bueno a nivel nacional un programa del curso y lo pusimos en el mercado, fue bastante bien aceptado y ya vamos por la cuarta edición. Pero claro, este curso nosotros no le vamos a denominar máster. Porque desde la universidad, si tú elaboras un máster, significa que todos los alumnos tienen que ser o diplomados o licenciados. Pero analizando el perfil del, digamos, del responsable de estos negocios, pues, normalmente, normalmente, en un importante número, pues, son personas hechas a sí mismas. Personas que empezaron con 15, 16 años, no sé cuánto, que su padre tenía el negocio, que él lo quiere mejorar. Y entonces, bueno, a estos señores no se les puede cerrar la puerta, obviamente, al contrario, hay que abrírsela con más fuerza. Es cuestión de formación también. Exactamente. También va dirigido a estos señores. ¿Qué es lo que ocurre? Que después, al final, a estos señores no se les puede entregar un título universitario, pero sí un diploma acreditativo de la Universidad de Cádiz que ha asistido al curso. Entonces, está abierto a todo el mundo, ¿no? Y es un curso donde, bueno, pues, desde recursos humanos, por ejemplo, Robert, hasta lo que es la gestión comercial, hasta lo que es los temas financieros, lo que es las relaciones con proveedores, en fin. Es un programa bastante amplio. Ya, como bien dices, empezamos en octubre, terminamos. A finales de mayo, primero de junio. O sea, estamos hablando de lo que dura, que es un curso. Sí, 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 un curso. Lo que pasa es que estos son dos días a la semana. Son lunes y martes por la tarde, de 5 a 9. Y algunos miércoles, que se lo dedicamos a Masterclass. Masterclass, ¿qué significa? Pues que mañana a lo mejor, pues, vamos, nos recibe Fernando del del Faro, por decirte alguien, ¿no? Nos recibe Fernando del del Faro en su restaurante y nos indica cuál es el proceso suyo de producción y ya después se le pueden hacer las preguntas que se quieran. O nos llevamos a lo mejor a un especialista en recursos humanos y le explica cómo está haciendo últimamente la selección de personal, porque hoy día en los recursos humanos cada vez hay más áreas para investigar porque hoy el dinamismo interno de las empresas en gran medida cada día más depende del factor humano. Entonces, el analizar a cada uno de esos componentes, el adecuarlo, el cómo se crean grupos, cómo se dinamizan, por qué pongo a este en este turno y no en el otro, es decir, una serie de cosas que yo no soy especialista en esto, pero me lo pidieron que lo hiciera y yo encantado, ¿no? Yo doy un par de clases y la mayoría son profesionales, lo que lo da, ¿no? Pero que yo alguna vez voy a estar de alumno porque es que aprendo, aprendo porque me encanta, ¿no? Pero nunca viene mal. Y todos los que asisten, de aquí de Jerez, del puerto, de Cádiz, de Chiclana, en fin, todos los que asisten pues terminan encantados y además fíjate, han hecho hasta un grupo, entre ellos de antiguos alumnos, donde se intercambian información, donde se intercambian necesidades. Oye, pues si tú tienes algo, por ejemplo, el My Fair Place, el director del My Fair Place fue antiguo alumno, pues este verano me llamó para ver si yo tenía un jefe de cocina. Y digo, mira, tiro de la lista de los... Claro, claro. Entonces, bueno, que no es solamente el curso, es vivir el mundo académico, el mundo del conocimiento, el darse cuenta que el conocimiento es factor de crecimiento, que si tú gestionas bien los resultados son mejores. Y bueno, es un curso muy bonito, a mí me encanta, además hay gente que me ha encantado. Incluso, Antonio, podemos decir que todas estas cuestiones que estás comentando se van a desarrollar a través de una formación muy actualizada y moderna también, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, nosotros tenemos un nivel de profesorado muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y las últimas técnicas, que está en la que te estoy hablando del tema de recursos humanos, las últimas técnicas de gestión de recursos humanos se aplican. Las últimas técnicas de lo que es, por ejemplo, todo este proceso de redes sociales, comunicación por redes, redes sociales, el marketing online y todo ese tipo de cosas. Que yo alucino porque a mí ya me ha pasado eso un poquito, el tsunami ya de... Bueno, pero tú eres una persona, Antonio. Sí, sí, no, no, estoy, procuro estar ardido, procuro estar ardido. Y además, en ese sentido, muy actualizada, una persona muy moderna también. Sí, pero si tú te das cuenta, los TIC hoy día que nos levantamos y estamos pegados al móvil, ¿sabes? Estamos pegados al móvil, no... esta es la mayor herramienta. Y hoy día, es que, fíjate, hay un tema, a lo mejor me salgo un poquito de lo que vamos a hablar. Pero hoy día, saben tanto de nosotros, hoy día hay un concepto que se llama Big Data. Sí. O el San Google. San Google sabe de ti más que tu madre. Más que tú mismo, incluso. Más que tú mismo, ¿no? Si tú has pedido una información, etcétera, todo. Entonces, hoy hay aplicaciones que conociendo tus gustos, si tú pasas por un restaurante donde tu perfil de gusto de consumo son parecidos a las ofertas de ese restaurante, te salta un aviso. O sea, hoy nos tienen controlado por todos lados. Dan poco hasta... Tampoco es eso, pero es así. Pero que da un poco hasta miedo, ¿eh? Tampoco, perdón. Que da un poco hasta miedo esto. Sí, bueno, pero es que la técnica es esa. Mira, hace muchos años, tú sabes cómo estudiaban los consumos de las personas, analizando el cubo de basura. Hombre, sí, esas cuestiones sí que ya hemos hablado en alguna ocasión. Es que hoy, es que hoy, tú vas a una gran superficie y tú, y tú, en tu lista de compra, te dicen lo que tú compras de pasta de dientes, de jabón, y no sé cómo, y toda esa información... O sea, incluso, Antonio, pueden llegar a saber si somos aseados o no. Sí, 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 sí. A través de nuestras compras. O sea, hoy día nos tiene... Mega controlados. Mega controlados. En todos los sentidos. Pero claro, que todo eso son herramientas que hay que utilizar para tu negocio. Son herramientas. Totalmente. Son herramientas que tú dices, bueno, mi perfil, pues a lo mejor yo me dedico al perfil de gente, familia media, consumo de renta. Bueno, pues tú ya sabes quién dirigirte. O yo me especializo en temas de personas que coman a lo mejor nada más un tipo de comida, ¿no? Pues también, o sea, que hoy día... Y eso también se da allí. El tema financiero. El tema financiero, hay unas historias que se llaman escandallos, cosas, historias. Porque un plato vale 7 euros y no vale 8. No sé cuánto, cómo se hace. Es alucinante. Y todos los que van, todos los que van quedan maravillados. Encantados. Y nos envían compañeros. Pues ya saben ustedes que estamos hablando de este curso experto universitario en gestión de alimentos y bebidas. Que vamos a concluir comentando con Antonio. ¿Qué día comienza y hasta cuándo? Comienza el 28 de octubre, dentro de unos días. Y hasta finales de mayo, primero de junio. De junio. Pero vamos a informar también, si con tu permiso, Robert, donde pueden informarse. Claro, es lo que te va a decir. Bueno, Antonio, para inscripciones e información, ¿qué pueden hacer? Si quieren información, me pueden poner un correo a mí, que yo los llamo rápidamente y hablo con ellos. Que es antonio.arcas.arroba.ucca.es. Pero si quieren ya, si están convencidos y ya no necesitan que pasar por la información, pueden dirigirse a formación5.arroba.fueca.es. Vamos a repetirlo, Antonio. Información. No, perdón. Formación5.arroba.fueca.es. O el teléfono 956. A ver si me acuerdo. Perdón que salga de cámara. 956. Tomen estos datos que son importantes para poder inscribirse. 956.070.370. Es decir, 956.070.370. O 72. Y os recuerdo que es los lunes y martes que lo ponemos porque son los mejores días para la hostelería. Y que el saber es crecer. La experiencia es mucha, pero el conocimiento con experiencia es mucho más. Bueno, y el saber en definitiva, pues no tiene límites. No tiene lugar, pero tiene mucho recorrido. Eso es. Fíjense ustedes que es lo que estábamos hablando anteriormente con Antonio. Antonio, él ya que viene de vuelta de absolutamente todo, sigue aprendiendo. No, no, no. Está ahí, bueno. Eso es lo que iba a decir. Sigue aprendiendo, se sigue formando y yo incluso diría sorprendiendo con muchas cuestiones. Es que si hoy día, Robert, hoy día, ¿tú te imaginas la cantidad de información que recibimos? Diariamente, además. Diariamente. Y distinta. Si hay tiempo para una anécdota. ¿Va a durar un minuto? No, menos. Menos. Perfecto. Mi primer estudio fue conocer cuántos habían nacido, se habían muerto y se habían casado en la posguerra en la provincia de Cádiz. En los años 40-45 me tuve que recorrer todas las iglesias de la provincia para saberlo. Hoy día le das a un botón y tiene hasta el número de alcance de identidad de los que se murieron. Y además, no solo en la provincia de Cádiz, te darán datos de... En todo el mundo. Claro. Antonio Arcas, profesor honorario de la Universidad de Cádiz y además director del Observatorio Turístico, muchísimas gracias. A vosotros y como siempre es un placer venir a esta casa y compartir contigo un rato. El placer es nuestro y lo sabe, tú perteneces a esta casa, sí. Casi que la fundaste hace treinta y tantos años, al final vamos a saberla. Antonio. ¿Tantos? Como decía la... Taitantos, taitantos, pero estás fantástico. Igualmente le digo... Muchas gracias, Antonio. Enhorabuena por todo. Muchas gracias a ti y por tus triunfos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias. Pues el próximo día 15 de octubre se celebra el Día de las Escritoras, en reconocimiento además a la poetisa Pilaz Paz Pasamar. Este es el tema que vamos a tratar hoy en el programa, pero una vez que demos un repasito por los caparates. Volvemos en dos minutos. Hasta ahora.